Trabajadores de la Secretaría de Salud de todo el Estado se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para su reinstalación y el pago de cinco quincenas de atraso. Pues ahorita ya más que nada lo que estamos exigiendo es que nos reubiquen en nuestras labores porque automáticamente nos pagaron dos quincenas de las que nos debían a nosotros de aquí de Tepic. Nos deben ahorita una quincena que es la que queda pendiente. Ahorita ya lo que exigimos es que nos reacomoden porque automáticamente nos pagaron y nos despidieron. Al filo del mediodía, una comisión de trabajadores fue recibida por el subsecretario de Gobierno, Bernardo Rodríguez Naya, para dialogar sobre los acuerdos pactados anteriormente con el secretario de Salud en el Estado, Jorge Sánchez Ibarra. Va a buscar la forma de que se les pague a los administrativos porque son administrativos, son los que no son paramédicos, son los que están con el problema de ese recurso, porque el Seguro Popular no cubre eso. Acuérdense que ellos tienen un techo presupuestal y de acuerdo a ese techo presupuestal no pueden salirse de él. Rodríguez Naya reiteró que el gobierno es respetuoso de la libertad de expresión. Sin embargo, llamó a la sociedad a manifestarse sin provocar daños a terceros con el cierre de las principales arterias de la capital nayarita. Sí, nosotros les hemos insistido mucho, les hemos dicho que tienen todo el derecho y que nosotros somos muy respetuosos del derecho a manifestarse, pero que ellos también respeten el derecho de los demás ciudadanos, permitiendo el paso de los vehículos por la avenida. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Enevisión.